Hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria Verónica Calvo Guzmán, soy estudiante de la maestría en estudios visuales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi presentación se llama Las imágenes como fuerzas simbólicas en procesos políticos. Es más o menos una explicación de cómo va mi trabajo de investigación y el papel que tienen las imágenes durante los procesos políticos, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo y en la propaganda de los Estados Unidos de Norteamérica. Me gustaría abrir esta presentación con una frase que me parece bastante pertinente para mi tema de investigación, que dice, no es una imagen justa, dice Goddard, es justo una imagen. Y podríamos agregar que no es justa porque la mirada nunca es ingenua ni la intención jamás es pura, como dijo Greimas. Convencer, movilizar en contra del enemigo, presentar o apoyar una causa, imponer una ideología, obtener la aceptación ciudadana y reforzar o formar creencias pueden ser algunos ejemplos de los fines de la propaganda política, que parecieran justifican cualquier medio. Esta estrategia de comunicación política, usada desde el inicio de los grandes imperios, pero sin duda sobreexplotada después de la Primera Guerra Mundial y hasta nuestros días, fue y sigue siendo un mecanismo para que la ideología permanezca, una herramienta que hace uso de la imagen y su poder sobre una sociedad que vive sin duda en el reino de lo visual. Hablar de ideologías políticas y de propaganda desde la imagen me hace pensar en demasiados cuestionamientos posibles. Sin embargo, en este proyecto he preferido únicamente enfocarme en el papel que tienen las imágenes dentro de la propaganda como fuerzas simbólicas en los procesos políticos. De ahí que me surjan dos preguntas principales. La primera, ¿cómo es que cada régimen con su propia ideología usa a la imagen para comunicar y legitimar su proyecto? Y la segunda, ¿está la imagen sometida a las ideologías políticas o por el contrario, las ideologías políticas dependen de las imágenes para poder formar un discurso permeable en la sociedad? Este proyecto de investigación, en este proyecto de investigación contrasto dos ideologías aparentemente polares, por un lado la estadounidense y por el otro la de la Alemania nazi, que dan como resultados imágenes e incluso imaginarios diferentes, pero que sin duda comparten elementos, formas y fondos similares, y cuyo fin último es el mismo, imponer una ideología a nivel mundial legitimada por las sociedades. A simple vista, pero no por eso menor, lo que tienen en común estos diferentes regímenes políticos y su mensaje comunicado en la propaganda es que buscan convencer que la causa es justa, y para ello inician por crearse un enemigo, y después de mostrar que dicho enemigo representa precisamente lo opuesto a ellos, mostrándolo no sólo como un adversario, sino también movilizando a la sociedad en su contra. La propaganda es un tipo especial de transmisión de información que pretende obtener un objeto político e ideológico, entendiendo a la política estrechamente relacionada con el poder como un detonante de un recurso finito en un mundo de necesidades infinitas. El mayor problema que presenta el estudio de la propaganda es la complejidad de sí misma como fenómeno. A lo largo de la historia se ha manifestado en diferentes formatos, a través de la palabra hablada, en discursos, por medio de mensajes escritos, en la prensa, mediante el uso de la imagen, símbolos, pinturas, esculturas, etc. Pero también a través de medios menos evidentes, como lo es la educación, la literatura, el cine, el arte y los productos audiovisuales infantiles. Es por esto que el autor Doménage dice que la propaganda es polimórfica y se vale de recursos casi infinitos. En el caso de mi proyecto de investigación, además de estar haciendo un análisis de los carteles, también hago análisis de caricaturas norteamericanas de Walt Disney y Warner Bros. y cómo es que este tipo de productos infantiles utilizan como elementos caricaturizados para poder legitimar o imponer su ideología. En el texto La importancia de pensar las ideologías de Arturo Fernández, se dice que las ideologías, incluyendo las políticas, son entidades sociales en las cuales la apariencia, es decir, el discurso y la representación de las ideas, por ejemplo, las imágenes, está en relación con las estructuras económico-sociales y sociopolíticas. Según Althusser, la ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Contrario a la teoría marxista, Althusser agrega que la ideología no sólo tiene que ver con las condiciones de existencia reales, sino con cómo se les representa y principalmente cómo se representan las relaciones de producción. Considero que debemos entender a la ideología no sólo como el cuerpo de ideas de clases sociales, sino también como aquellas ideas que otorgan identidad y coherencia a los grupos y clases sociales, así como acciones del quehacer político en la sociedad que se refieren a las relaciones de poder. Durante la Primera Guerra Mundial, dice Laswell, la batalla en el campo de la propaganda era tan intensa como la batalla en el campo militar. A raíz de ello, comenzaron a hacerse las primeras investigaciones y reflexiones teóricas formales sobre el estudio de la propaganda. En este contexto bélico salieron a la luz las primeras teorías sobre el fenómeno de la comunicación de masas, que son dos. La primera es la teoría de la bala mágica y la segunda es la teoría de la aguja hipodérmica, en las cuales se consideraba que el espectador o receptor se caracterizaba por el aislamiento psicológico y la impersonalización, con la que reaccionaba uniformemente ante los estímulos de los mensajes de los medios de comunicación. Estas teorías se basan en la capacidad de manipulación de los medios de comunicación. La teoría de la aguja hipodérmica sostiene que el individuo no podía hacer nada una vez que había recibido el mensaje, ante un estímulo, una respuesta. Según Laswell, para descubrir cualquier acto de comunicación hay que responder a las preguntas ¿quién dice qué?, ¿en qué canal?, ¿a quién y con qué efecto? Una vez que la propuesta de Laswell respondía estas preguntas, se podían hacer diferentes análisis en cuanto a control, en cuanto a contenido, a medios, audiencias y efecto. Este modelo resulta ser únicamente descriptivo y unidireccional, en el que el peso de la comunicación recae sobre el emisor. Otro modelo relevante fue desarrollado por Garth S. Jowett y Victoria O'Donnell, quienes pretendían diferenciar a la propaganda de la persuasión. Según este modelo, el propósito de la propaganda es promover una causa partidaria que apoye los intereses del propagandista, pero no necesariamente del receptor, por lo que la comunicación propagandística no tiene el nivel necesario de entendimiento entre el emisor y el receptor para considerarse una comunicación informativa, y los autores hacen hincapié en la intencionalidad del emisor. Los elementos fundamentales a tener en cuenta dentro de este modelo de análisis propagandístico son la situación histórico-social en la que se está insertada la propaganda y la cultura de dicha sociedad, ya que ésta tiene una relación bidireccional con la propaganda, es decir, una impacta a la otra y viceversa. Por otra parte, hay otro modelo mucho más novedoso que es de Antonio Pineda. Él propone un modelo tomando como base uno de los modelos más reconocidos, que es el propuesto por Noam Chomsky y Edward S. Herman, el cual se basaba en el papel de los medios de comunicación en la sociedad estadounidense en la década de los ochentas. La premisa de este modelo, según Antonio Pineda, es que las élites del poder hacen uso de los medios masivos de comunicación para hacer llegar mensajes y símbolos propagandísticos a los ciudadanos, incidiendo directamente en su cosmovisión. Como podemos ver aquí en estos tres modelos que acabo de presentar, son modelos que están enfocando su análisis ya sea en el emisor o incluso en el medio, que serían los canales de comunicación masiva. Sin embargo, estos modelos se han olvidado de poner atención en la imagen como tal, en la fuerza que tiene esta imagen que está siendo reproducida. Debido a ello, yo propongo hacer un análisis más profundo con los elementos de los modelos de análisis de propaganda desde la comunicación, pero complementados con un análisis desde la semiótica, que nos permita primeramente estudiar la generación de la significación en una semiótica que tiene tres lenguajes de manifestación en la propaganda. Por un lado, la escritura en los eslogan que vemos en los carteles, por otro lado, lo oral, que sería el audio que vemos en los dibujos animados, y por otro lado, lo visual, en las imágenes y en el diseño gráfico, siendo este último el que más me interesa. En la comunicación visual, el contenido icónico también se somete a un proceso de mediación, es decir, qué vieron, qué pasaron, qué sintieron, qué creyeron, qué confirmaron, tanto el enunciador al realizar la imagen propagandística como el enunciatario al mirarla. Por ejemplo, la construcción del enemigo en las imágenes del nazismo, como lo es, un ejemplo de ello, la representación del judío generalmente caracterizado, era presentado tanto en los carteles como en las películas, como en las películas, como en caricaturas, eran presentados como una raza extranjera que se alimentaba de la nación, envenenaba la cultura alemana y capturaba la economía y esclavizaba a los trabajadores alemanes y agricultores, quienes eran mal pagados por la avaricia de la comunidad judía. Y otro ejemplo que podemos también ver muy claro en estas imágenes es la comparación de los judíos con ratas transmisoras de infecciones que inundaban el continente europeo y devoraban los recursos o incluso las características físicas de los carteles nazis. Repito, también esto lo podemos observar en películas e igualmente en productos audiovisuales infantiles. Estas características o estereotipos de los judíos suelen ser representados con piel mucho más morena que los alemanes arios, con narices más grandes, aguileñas, bajos de estatura, panzones o bien flacuchos y débiles, con los ojos oscuros y los párpados caídos, entre otras características físicas. Estas características yo las considero como los juegos sutiles de las imágenes y su sentido, que oscilan entre la historia y el mito, la verdad y la falsedad, la mentira y el secreto, que es lo que está intentando mostrar la propaganda. Mostrando u ocultando, porque es un juego dual, ¿no? Bueno, las imágenes propagandísticas tienen diversos efectos en la opinión pública. Según Natalia Milzarek y David Pellmutter afirman que los procesos de lectura e interpretación de las imágenes no se producen en un vacío cognitivo o emocional. La gente interpreta lo que ve a través del prisma de un clima mediático que las élites del discurso como los periodistas y los líderes políticos moldean para servir a sus propios intereses. Además de que la decodificación de las imágenes parte no sólo de la misma escena que se presenta, sino de las experiencias individuales de cada receptor y de los esquemas mentales que posee cada persona. He ahí que sea inevitable entender el contexto histórico, económico, político y social en el que se encuentran las imágenes, ¿no? En el caso de mi proyecto de investigación, es el contexto en el que se encontraba tanto Estados Unidos como Alemania, Asia, así como los demás países que se vieron afectados directa o indirectamente por la Segunda Guerra Mundial y cuyas condiciones fueron un caldo de cultivo para que pudieran permear ciertas ideologías. La imagen sometida a la ideología es una tendencia asociada a los modos de percibir y crear de las sociedades. Esta ideología usa a la imagen para crear un bloqueo del conocimiento que opera de acuerdo con determinados intereses socialmente dominantes, distorsionando, ocultando y convirtiendo al individuo en un sujeto sometido a este proceso de falseamiento. Por lo que una de las respuestas que he encontrado yo en mi proyecto de investigación es que más allá de que la imagen sea la que está sometida a la ideología, es más bien el sujeto receptor el que está sometido a este proceso de falseamiento en el que en el que se mueve la ideología. Muchas gracias, este sería como la presentación de lo que llevo hasta el momento de mi proyecto de investigación.